buenas tardes buenas tardes a todos mis lindos suscriptores quiero decirle pues que le doy gracias a dios porque nos ha prestado un día más de vida verdad en estos momentos yo pues voy a preparar lo que son unas pupusas con mi amiga ruti acá donde estoy para irle a dejar a mi hermana al pueblo de vía de mianguera así es que como pueden ver ustedes aquí está el quesillo loroco tenemos también los frijoles porque voy a hacer de loroco con quesillo y frijoles así es que ya estamos en lo que es la preparación de la pupusa enseguida les voy a explicar acá nosotros cómo preparamos la masa para que vean que el procedimiento que lleva una pupusa casera es muy diferente a una pupusa vendida en una ciudad así es que saluditos para todos mis lindos suscriptores y quiero decirles pues que el día domingo como no fue el día de ayer yo anduve tomándome una rica sopa de patas el lugar donde está situado la sopa de patas es en jocuaitique yendo hacia ruta de paz perquín está situado en el mero desvío de jocuaitique departamento de morazán para todos aquellos que quieran venir pues a disfrutar lo que es una rica sopa lo que vienen del extranjero verdad más que todo vienen como de turista ahí pues lo va a estar esperando ni a los citas en el comedor con esta rica sopa de patas los días lunes tiene sopa de gallina india el día de ahora había sopa de gallina india bien hubiera ido pero ha andado muy ocupado y el día de el día miércoles tiene pues lo que es bistec y carne asada el día viernes tiene lo que es y no de gallina y el día domingo tiene lo que es la rica sopa de patas así es que le vamos a dar el procedimiento a la masa en unos momentos como pueden ver en estos momentos le vamos a dar el proceso